Bien, hasta el momento hay dos AK-47 decomisadas, cuatro cargadores con su respectiva munición, una 9 milímetros marca Girsan con un cargador, un juego de minoculares y la cantidad de ocho cápsulas de proyectil AK-47 que fueron percutadas al momento que miembros de la policía militar estaban realizando el allanamiento, gracias a uno se reporta la pérdida de vidas humanas, pero sí lo importante es rescatar a la persona que la tenían privada de su libertad y el decomiso de estas armas que en algún momento son utilizadas para ocasionar actos ilícitos. ¿Cuál era el destino de esta joven si no la hubiesen ustedes liberado? Bien, eso es lo que se está investigando, se está investigando cuáles podrían haber sido las causas, hay un proceso de investigación, lo importante es que ella fue rescatada y ya ha sido remitida a un centro hospitalario para que se le brinda la asistencia médica. No se pueden brindar nombres, ¿cierto? Por cuestiones de seguridad de ella no se pueden brindar nombres, las operaciones están en desarrollo, y van a ver más resultados.